Bueno, y en este momento vamos a compartir con ustedes información que nos envía, pues en este caso, Maki Suchi Noticia Oficial, y se trata de un accidente de tránsito que ocurrió, según la información que nos están brindando, en el kilómetro 151, jurisdicción de San Antonio Suchitepeque. Veamos estas imágenes a continuación. Miren eso, no puede ser. Miren eso, miren eso, miren eso, miren eso, miren eso, miren eso. Grabado, grabado, grabado. Miren eso, no puede ser. Miren eso, miren eso, miren eso, miren eso, miren eso, miren eso. Grabado, grabado, grabado. Pues vía WhatsApp nos envían este video, justo el momento en que una persona iba conduciendo este vehículo tipo agrícola. Si se dan cuenta, pues iba con sus luces de emergencia, pero como que según la información que nos están trasladando vía WhatsApp, nos indican que lo más seguro es que esta persona iba bajo efectos de licor, porque no lograba controlar su, digamos, estabilidad en la carretera, se pasaba de un carril a otro, a pesar que iba a luces de emergencia. Aquí en ese momento va contra la vía, en la curva empieza a meterse un poquito más, pero luego se vuelve a salir justo cuando viene este camión y aquí está la colisión. Mire usted, esto, según la información que nos han trasladado, ocurrió en el kilómetro 151, jurisdicción de San Antonio, Xuchitepec, que es una imprudencia al volante, según la información que nos traslada. Bueno, pues tal como le comentaban, pues la primera hipótesis es que esta persona iba bajo efectos de licor, pero por supuesto nosotros estaremos pendientes también de toda esa investigación que se hace en torno a este tipo de situaciones. Queremos agradecer a Maki Suchi, noticia oficial, quien nos ha trasladado esta información vía WhatsApp para que ustedes estén al tanto de lo que ocurre en las carreteras del país. Y haciendo nuevamente ese llamado para que seamos responsables al volante, sin importar qué tipo de vehículo se conduzca, si usted, por ejemplo, si fuera el caso que ingiere bebidas alcohólicas, es mejor designar a alguien que no lo haga para que sea el conductor y evitar accidentes. Aquí, pues esta persona dañó por completo este vehículo. Se nota también que el camión siguió su marcha. No sabemos si al final se detuvo más adelante para poder platicar con esta persona, porque seguramente también el camión sufrió ciertos daños, pero pues son las consecuencias de las imprudencias al volante en las carreteras. Bravado, 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 bravado.